Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Ramiro. Camino aún en este lugar que no es mío. Duermo en esta tierra que mojada ayer parecía Marte. Le incumplo el momento en que la congoja se abandona a los gemidos. Y le incumplo el momento en que la rabia nos sorprende al final del pantallazo. La idea de fungir como etiqueta fue la implosión disipada en el recorrido inverso de la dirección y de la escena. Y si me acerco a la hoguera, será para darle un recuerdo al humo. Y si procuro luego en la intimidad de una habitación abrir la ventana para airearme la piel y tu ropa, será porque ya no guardo belleza en el desfiladero debajo del grifo. Soy algo menos que la brasa. A veces pienso que no le cumplía el momento en que las piñas dieron por fin piñones y que en la recolección de las hojas y los palos fui el sonámbulo que salió a buscar su colmena. He aprendido a vivir en cierta armonía ahuyentando el incienso de mi banda y aunque la sensibilidad puede venir contaminada o contaminarse en las flores silvestres, en los animales, en mis hijos y en ciertas personas se separan las sílabas que yo me callo. Me gusta vivir en un terrón y vivo la vida a sabiendas de que en cualquier plato de ducha dejaremos nuestras cenizas. Camino aún en este lugar que no es mío. Duermo en esta tierra que mojada ayer parecía Marte. Ahora sí, muy buenas noches, Ramiro. Mi querido Veráfilo, buenas noches, mi hermano. Bonita, bonito poema. Bueno, ahí yo intento siempre acercarme de alguna manera a esa metáfora que es finalmente la esencia de las personas. Y yo creo que si las palabras tienen varios sentidos y evocan diferentes sensaciones, tienen innumerables interpretaciones. Cuando yo me puse a investigarlo, descubrí que a usted le gustaba el silencio y ante lo que acabo de decir, ¿usted por qué cree que alguien podría optar por el silencio? Yo creo que porque para algunas personas es mucho más interesante la observación, tiene más sonido, tiene más respuestas. La observación es como una meditación con los ojos abiertos y cuando de alguna manera no escucho nada, me parece mucho más interesante y más de alerta que cuando oigo mucho ruido alrededor. Creo que para mí es eso, no sé para los demás qué puede llegar a ser. ¿Pero hay silencio en el silencio? Hay silencio en el silencio y hay silencio en el sonido también. O el sonido tiene silencio. De hecho, musicalmente, el silencio es contemplado como un sonido, como una nota. ¿Y entonces el dicho popular del que calla otorga? Eso es uno de esos dichos que se acuerdan como cuando el río suena a piedras lleva y demás. Cada quien lo acomoda a su manera. A veces una cosa funciona para algo y otra para otra cosa. Uno lo va acomodando. Los dichos son algo maravillosos porque son como los refranes que de alguna manera tratan de condensar la vida en una especie de metáfora. Pero lo mismo lo logra el basho y el haiku japonés que logra condensar una cantidad de emociones en una sola imagen. Es una imagen que viene a ser tan mínima que cuando uno la mira no le cabe en el pensamiento porque uno se imagina el todo. Y usted escribe también, Ramiro, porque usted es lo que realmente se podría dar, aunque a usted no le gustan las etiquetas, pero usted es un artista integral. Usted es un tipo que vive la vida creando arte. Puede ser desde la fotografía, desde la caricatura, desde la pintura, desde la actuación, desde la dirección, desde lo que le ofrezca la vida, ¿verdad? A mí me gusta escribir para mí. No ha publicado nada, no ha mostrado nada. Bueno, para las personas me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho la exhibición. Sin embargo, en ocasiones he escrito algunas crónicas o algunos artículos pequeños para revistas, pero digamos que no es mi fuerte, como es tan personal, yo no lo concibo como una forma literaria para los demás, ni siquiera para mí. Pero me gusta escribir de vez en cuando, me gusta soltar. Y más que escribir despierto, me gusta escribir cuando estoy muy dormido. Entonces, casi siempre que escribo, tengo el celular listo para dictarle lo que se me ocurre. Antes, cuando no tenía esa posibilidad, tenía una libretita. Entonces, con la libretita, cuando yo se me venía la cosa, yo mandaba la mano a la mesa de noche, el lápiz, y empezaba a escribir y después lo dejaba ahí para poder recordar un poco la idea de lo que se me venía a la cabeza fuera de una escena, de un texto poético o de una idea para una película o cualquier cosa de estas. El estado de duerme vela, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Ese estado es una maravilla. Yo tengo que hacer un recorrido porque igualmente, aunque todas las personas ya creo que conocen su historia de arriba abajo, es importante las interpretaciones que usted da de todas ellas, ¿no? Porque tendemos a ocuparnos de las situaciones desde los mismos ángulos. Y entonces, yo quiero a usted hacerle, pues, vamos a hablar de diferentes cosas, porque básicamente, se lo digo además con mucha admiración, me parece que usted es uno de los personajes con una inteligencia mejor construida, por lo menos desde mi punto de vista, de los que yo he oído. Bueno, me pienses eso, me hace sentido especial, así no lo sea. Muchas gracias, es muy difícil cuando las palabras llegan de esa manera tan espontánea y tan especial, porque uno nunca sabe qué decir, uno sabe qué es mentira, pero lo acepta como con ese placer ególatra que lo motiva a uno como, ah, güey, ve. No, no es verdad, yo sé que usted está alejado de las vanidades, pero creo que no se ha hecho el, o no lo sé, creo que usted va a tener un reconocimiento mucho mayor, porque ese cerebro es grande, pero no voy a seguir elogiando. Hablaba de que el punk representaba un movimiento musical que busca mostrar una realidad descarnada, o que buscaba una realidad descarnada, sin visión de futuro, o para la mayoría no había futuro, de allí Rodrigo Dele. Si filosóficamente no había esperanza en el punk, ¿por qué usted sigue tocando ese estilo musical? ¿O usted encontró esperanza en el punk a diferencia de lo que filosóficamente se buscaba? Yo creo que no hay que revolver. La música punk muy seguramente tampoco tiene nada que ver con tener una vida de punk, o ser un escritor punk sin escuchar música punk, o tener un pensamiento de punk aunque uno no lleve atuendo de punk, ni cresta de punk, ni viva la vida como un punk. O que uno pueda utilizar una corbata sin necesidad y ser muy punk en ese pensamiento libertario y de no aceptar ciertas reglas tan comunes que uno decide siempre, el libre albedrío es lo tomas o lo dejas. Esa es una oportunidad que todos de alguna manera tenemos. Creo que cuando yo me encuentro con la música, con el punk, me encuentro con un referente que ya está estudiado por otros. Me encuentro con una idea que yo no me inventé, ni mis amigos, nosotros no nos inventamos el punk, no nos inventamos la ideología, sino que tomamos una información que de alguna manera venía de otros lugares del mundo, donde esa forma particular de visionar la vida era afín a lo que nosotros necesitábamos para ser más invisibles ante una sociedad que no es nueva, no era nueva. Eso que nos pasó a nosotros había pasado años antes, también le pasó a otras generaciones, le pasó a los nadaístas. Esa información que nosotros vivimos también le pasó a los revolucionarios de años anteriores, toda la etapa de los años 50, a los que usaron la minifalda, por mujeres, hombres, y seguro sucedió muchísimo antes en la época de la libertad, de la libertad, la fraternité y la ecualité francesa. O sea, hay revoluciones que van marcando de alguna manera, pero nosotros recibimos esto con unos tipos que tienen un atuendo que lo arman con la ropa de sus padres o con la ropa de los obreros y forman una revolución como cualquier otra, como la que se formó con el hipismo, como la que se formó con estas nuevas tendencias de los emo o los indie, o cada tribu armando una idea de su revolución. Pero esta revolución era más, era más, hemos dicho, de alguna manera el rock, podríamos decirlo, no lo sé, desde mi gran ignorancia, una búsqueda más estética. El punk posiblemente no buscaba una estética tan en la armonía, era más, el tache va por dentro, ¿no? Sí, no, era filo, sí, no, porque si te pones a ver la verdad de todo, nosotros recibimos esa información que tú tienes en este momento, pero la verdad de todo es que todo esto era una manipulación de una moda que se estaba gestando. Cuando Malcolm McLaren llega y dice, voy a contratar a los ex-pistors porque aquí veo una cosa, el man se arma una movida de marketing absolutamente impresionante. Coge a Sid Vicious y a Johnny Rotten, como nadie conoce quiénes son los otros integrantes de Sex Pistors, pero tú vas y ves a Johnny Rotten y a Sid Vicious y son los de mostrar, son los que tienen la cadena, el escándalo, el pelo parado, los que tienen una imagen que hay que vender. Claro, lo contestatario se vuelve también un producto de marketing. Es parte de un marketing, de hecho hoy en día lo es. O sea, uno ya, yo, yo, si yo fuérase a tener un atuendo, creo que habría que revolucionarlo, revolucionarlo porque es que se ha vuelto lo que no quisimos. Lo que nunca, por eso yo siempre nunca quise ser un punky al estilo. Porque si yo me metía en eso, me iba a parecer a un punky. Pero eso, eso, claro, pero eso, eso debe generar un montón de conflictos también, porque siempre finalmente entonces el acto de revelarse a algo o ser contestatario frente a algo termina siendo también parte de otra moda. Claro, termina uno metido en un rótulo, terminas metido en los que se parecen a los que no se quieren parecer a. Claro. Entonces se pierde el individuo, se pierde donde están las púas, donde está el alambre, el alambre lacerante. Ese se pierde y ese está aquí, ese está aquí, está adentro. Yo, yo, o sea, yo, yo tengo los martillos aquí. Yo tengo contra lo que quiero pelear y mis armas están en mi cabeza. Mi, mi, mi vestuario lo tengo donde no me lo pueden imitar. Eso, eso está en mi, en mi mente. Yo, 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 la, 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 la revoluciones tienen que ser mentales y las revoluciones tienen que ser en una postura individual. Se ha comprobado que nada a nivel colectivo es, 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 es edificante. Finalmente se desmorona por, por algún lado, porque es que las ideas cuando se, se vuelven públicas, se distorsionan muy rápido y se distorsionan porque los tiempos cambian, porque hay que salir a trabajar y finalmente terminamos todos trabajando. O sea, todos terminamos sobreviviendo con el sistema. Es que una vez nosotros nacemos, quedamos integrados al sistema. Eso es que no, es que yo no quiero el sistema. Yo peleo contra el sistema. El sistema es entrar en otro sistema. Claro, estamos en el sistema. Yo, el día que nací, que, que respiré, cometí el grave error de, de, de chuparle la teta a mi mamá. Y de llorar, porque ese día sí lloró. Claro, pero entonces, en el momento en el que yo fui alimentado, se formó el círculo que me envenena en esta vida y con el que subsisto aún hoy día, que es el círculo que se cierra al cagar. Yo, inmediatamente como, debo cagar. Y para poder comer y cagar, yo necesito acondicionarme a una vida para ganarme un peso o dos pesos o tres pesos para comer y cagar. Y así en el, en el circuito de comer y cagar viene otra parte que es el entretenimiento. Entonces, cuando aparece el entretenimiento, aparece el amor, aparece la familia, aparece una cantidad de, de cosas externas que me hacen olvidar y que me hacen soñar. Y que, y la música también. Y, y mis gustos. Y, 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 y mi, mi, y mi ser individual. Y yo, yo ahí olvido todos los días que realmente mi circuito es el mismo que el de las vacas. O sea, yo como y cago todos los días. Y en el momento en que se rompe ese círculo, yo muero. ¿Será por eso que hoy todo el mundo se va al baño con un teléfono? Porque estamos cagados. Estamos cagados en todo sentido desde hace mucho rato. Pero entonces vamos a disfrutar esto de una manera mucho menos trágica. Listo, aceptar. Ya, nací, soy así, estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me lo pregunto? ¿Y qué, qué quiero hacer con mi vida? Vivirla. Pues puta, tengo un tiquete gratis para respirar esta mierda. 5, 10, 15, 20, 50, 70 años. No, no, no me voy a saltar la cola. Ah, no, 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 no me la voy a saltar. No me voy a, no me, no, no. Esto está bueno, esto está bueno. Está bueno con problemas. Mira, la felicidad radica totalmente no en no tener problemas. Realmente radica en solucionarlos. A mí me encanta cuando puedo solucionar un problema. Me da más felicidad que no tenerlo. Cuando uno no tiene problemas, va por la vida de una manera tan relajada que hasta se olvida uno de uno mismo. Dejas de escribir, dejas de protestar, dejas de soñar, dejas de querer algo, dejas de aprender algo. Te vuelves, te vuelves un simple individuo. Sí, pero también a veces los problemas te someten. Sí, si quieres, te fortaleces. Sí, sí, de acuerdo. Uno vive en problemado. Pero para eso está el entretenimiento. Entonces, el entretenimiento te echas una paja y ya seguramente vas a estar más relajado. Tienes sexo, vas a estar más relajado. Tienes una vida. A mí me tocan puras pajas. Bueno, como el heno. Esta vida es más sencilla. Es más sencilla. La vida se pone complicada. Pero está, huevona. Es más cerquita todo. Todo es más cerquita. Los problemas de 15, problemas de 15, de 20, de 20. El amor de tu vida no era el amor de tu vida. Después resulta que este es el amor de tu vida. Después resulta que no quieres saber del amor. Después resulta que ahora lo que quieres es ser policía. Y después dices, quieres ser punk. Yo, por ejemplo, quise siempre ser músico. Pero después me metí a una religión. Y en la religión yo quería simplemente llevar el evangelio. Hasta que me mamé del evangelio y dije, ahora quiero militar para salvar el país. Y quiero, quiero, pues puta, ir a protestar para, porque yo voy a salvar el país. Yo, yo, Ramiro, voy a demostrar que el gobierno es una mierda. Y después me di cuenta que necesitaba argumentos mucho más complejos que simplemente decirlo. Y luego vino la música otra vez y después quise ser basquetbolista. Y lo entendí. Esa sí es buena. Esa sí es buena. Esa sí es buena. Estoy de acuerdo. ¿Y desde dónde debería contarse esa vida? Yo creo que desde tus actos y experiencias. Es que una vez uno, uno arranca a vivir, viene una cantidad de situaciones cada una más rayada que la otra. Uno, uno todo el día está recibiendo. Así te quedes quieto. Siempre las experiencias te llegan. En algún momento llegan Robinson, cruzó con su familia o si va solo. O si llegan los conquistadores, en algún momento cambia la vida. ¿Tú crees que, imagínate, mil cuatrocientos, yo tengo el pelo un poco más largo y estoy con el taparrabo y me estoy haciendo un cocorrón con chicha ahí en la playa. Y estoy con unos amigos y de repente en el horizonte veo brillar unas banderas más grandes que las que yo acostumbro porque los barcos en los que yo salgo a navegar son canoas y son mucho más pequeños. Pero veo una mole gigantesca de las que se desprenden unas barcasas y vienen y la gente es de metal y la vida cambia. En ese segundo la vida cambia y no sabemos qué pasa. Y seguro no hubo enfrentamiento en ese momento y llegan estos y empieza la vida a cambiar, a cambiar y después llegan más y luego más. Y luego ya nos invaden y ya somos sus esclavos y nos piden que traigamos ese metal que tenemos aquí. Y ya después no nos lo piden, nos lo quitan y la vida cambia y cambia así como ha cambiado durante épocas y épocas y épocas, siglos y siglos de nuestra vida cambiando, de nuestras vidas pasadas. Que además podemos, lo más bacano es que las podemos imaginar. O sea, yo no sé para qué la gente quiere regresar en el tiempo. Si uno puede cerrar los ojos e imaginar un mundo con animales gigantescos o mejor dicho. Claro, pero es que eso tú lo tienes, eso tú lo tienes de base porque tú trabajas con tres lentes y yo a diferencia tuya como Garcilaso y como Góngora, porque yo, bueno, esa época me, no, yo prefiero las, de las flores prefiero las rosas. Y tú en cambio hablas siempre de que prefieres las flores silvestres porque tienen más defensas, porque están más expuestas al peligro externo y porque ofrecen muchos más universos. Ese, ese, ese pensamiento es, es el nuevo o es un, es, es, es un tratado social. Ese pensamiento viene de una exploración de la fotografía. Primero como macro fotografía para poder llegar a una macro micro fotografía. Y después olvidarse de la macro micro fotografía para componer con ella algo mucho más plástico, casi pintura. Entonces me dedico a tomarle foto a las fotos a flores. Hago fotografía con flores, 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 pero me doy cuenta que las flores de jardín se vuelven domésticas. No tienen nada contra qué luchar, los pesticidas y lo que las mantiene libres es casi que artificial. Cuando me voy a las flores que están en peligro constante, me bota otro universo totalmente distinto y me bota o me presenta unas flores que siempre van con un atuendo para decir algo. Soy peligrosa, soy peligrosa, no, no me comas que no valgo la pena, mis pétalos son más fuertes porque me puedes pisar y si me pisas yo me recupero más rápido o ahí viene el hijo de puta perro a orinarme otra vez. Pero por eso, por eso me parece que lo que ese trabajo, no sé si conscientemente o inconscientemente, que no creo, pero es como un tratado social o no? Sí, sí, se puede ver así. Es un homenaje a algún tipo de la sociedad, a una parte de la sociedad. Yo creo que. A la que a ti te parece interesante. Yo creo que es nosotros los humanos al estar en esa cadena por ahora, donde estamos arriba y podemos manipular absolutamente todo, plantas y animales. Pues de alguna manera no nos deja ver los individuos que hay al lado, que sí lo ve los indígenas. Los indígenas tienen un cuento con la naturaleza que es absolutamente válido. Así parezca un rayo o una locura de ellos, pero pues estos te piden de verdad permiso. O sea, la naturaleza existe, la naturaleza, la montaña es un es un es un dios, la montaña, qué sé yo, los animales son una especie de deidades también. O sea, ellos ellos creen en el dios mar, en la diosa selva, en esto y cuando uno va a la selva se da cuenta que esa vaina está bien viva. Está bien viva y uno ve los animales y están bien, bien, bien vivos. Tienen unas colonias, tienen unas personalidades, unos universos y lo mismo pasa con las flores. Las flores tienen casi que unas categorías y son, mientras más pequeñas, tienen más universos. Hay flores que tienen flores dentro de las flores y algunas tienen inclusive pasadillos, pasadizos con jardines completos. Así, tú ves las estructuras de jardines que van paralelos, flores, 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 flores dentro de los pétalos de una flor. Que uno dice, pero ¿por qué? O sea, nada más hoy estaba mirando la flor del maracuyá. Tú vas y miras la flor del maracuyá y tiene la flor, pero dentro de la flor tiene una estructura con columnas y cada uno de estos suelta más flores de estas ramificaciones. Entonces, son cosas incomprensibles. Yo creo que son unos universos muy grandes dentro de lo pequeño que somos. Que cuando, jueputas, lleguen los gigantes que pueden llegar, pueden llegar. Pues no hablemos de ciencia ficción, hablemos de cosas que pueden pasar. Porque realmente en la imaginación, si pasa en la imaginación y pasa al cine y luego se vuelve un celular con cámara y que nos podemos ver en esta mierda, pues miércoles, entonces sí pueden pasar. Si los aviones vuelan, que son tan pesados, mierda, puede pasar. Puede pasar que el día de mañana veamos un hijo de puta ojo que aparece gigantesco y nosotros mierda. ¿Y ese día qué? Hay un libro que ojalá y lo puedan mirar por internet, que no es un libro, es un cómic. Entonces les va a ser muy agradable leerlos porque tiene dibujitos. Es muy didáctico, pero tiene una de las teorías más interesantes, creo que es de los cómics que yo más recuerdo. Se llama La fiebre de Urbicanda. Recuerden, La fiebre de Urbicanda. La fiebre de Urbicanda arranca con un cubo, un tipo se queda dormido. Y de repente ve un cubito y se pone a estudiarlo, un cubito que no despega, no despega el cubito, pero ese cubo se reproduce y atraviesa las cosas. Pero a medida que crece, también crece su dimensión en su física también. En su estructura. En su estructura. Esa es la palabra. Muchas gracias, Peráfilo. Entonces, con esa estructura él va creciendo y crece tanto, tanto, tanto. No él, sino que se multiplica. Y al multiplicarse, crece tanto que la gente termina inclusive habitándolo. Entonces, en el cubo, esta es una parte del cubo que se vuelve tan grande que después la gente puede caminar por aquí y puede montar los chuzos para vender salchicha, para vender arepa, para vender cigarrillos, lo que sea. Montan teatro aquí, las prostitutas se parquean aquí, se arma el negocio, tan hijo de puta. Y eso, a medida que crece, ya la extensión va tan grande y tan alto que se aleja de las posibilidades de los seres humanos de habitarlo. Veanlo. Bueno, no les cuento, creo que es una de las grandes maravillas de la literatura en el cómic. Hecho, escrito por un, por los, los hermanos, creo que se llaman los hermanos Schutten. Son como alemanes. No los conozco. Bueno, lo van a conocer, creo que por internet uno los busca y seguro se baja el PDF con el libro, con el libro gratiniano, como nos gusta, y van a encontrar una historia que les va a volar la cabeza porque es que lo bueno cuando uno lee o cuando uno encuentra un universo distinto a uno es que te explota y cuando te explota la cabeza te das cuenta que no eres solamente el cerebro. ¿Qué será uno, la mente o el cerebro? Esa es una buena pregunta. Yo creería... No, te la pongo, te la pongo mejor. ¿Qué es uno, la mente o el espíritu? Yo creería, mejor dicho, yo soy más, yo creo, yo creo más en la construcción cerebral. Yo creo que el cerebro está lleno de cubos que pueden extrapolarse y salir a rodar para montar los chiringuitos, como dicen acá, que tú estabas montando ahorita. Y dentro de esos chiringuitos puede estar el espíritu y la mente. Mira que puede ser que el cerebro sea la CPU o el disco duro. ¿Y la nube sea el espíritu? La nube, el espíritu. Estamos un poquito existenciales, pero a veces vale la pena. Y eso que, a partir de 1970, precisamente el año en que naciste, ha habido, a partir de ahí, ha habido la mayor afectación por el cambio climático. ¿Sabías eso? A partir de 1970 es que empieza a darse toda esa sequía. Y es extraño que además en 1970 se escribiera ese libro que tú después tuviste que interpretar con uno de tus personajes que se llamaba Cuando Quiero Llorar No Lloro y que extrañamente Ramiro Meneses, que ahorita estaba en las nubes, no ha podido llorar en muchos años, exceptuando el otro día que te pusiste a llorar con tu hija viendo una película que, por cierto, me la vi y no logré llorar. Un puntico, porque me fui condicionado a llorar. Porque dije, si Ramiro Meneses lloró, yo voy a berrear. Y solo hubo un momentico, solo hubo un momentico cuando ella se para en el escenario, ¿no? Y ya como que confronta su propia derrota, pero de una manera bellísima. Se me alcanzó a aguar ojo. No sé en qué momento lloraste tú. Yo creo que durante toda la película yo venía siendo un paralelo con muchas cosas en mi vida. Yo no consumo drogas porque me consumí muchas drogas. Y me morí por lo menos unas cinco veces. Y en la quinta me mamé. Y después de ocho días en el hospital, tratando de sobrevivir, duré cinco años en el infierno que estaba en mi cabeza. Y es un lugar al que no quisiera regresar jamás porque fueron cinco años recuperándome. Y para poder estar no al cien, sino al mil. Yo no me arrepiento de nada. Estuvo muy bien todo lo que hice. Pero sí pienso que debí ser mucho más inteligente y entender para dónde iba todo. Porque uno con la droga de alguna manera hipersensibiliza o recarga el cerebro con una información que uno no necesita. Porque hoy día vivo más drogado, sin droga, que cuando tenía droga. Cuando tenía droga, entendía ese momento en la cabeza y me parecía mágico. Hoy en día, al no tenerla o no utilizarla, me parece mágico absolutamente todo. Hasta oigo mis pulmones respirar, veo lo que ven mis ojos, lo analizo y lo trato de comprender. Y cuando no lo comprendo, sucede el milagro. O sea, cuando yo veo a alguien caminar, para mí es un estudio físico de una persona, cómo se puede mantener en equilibrio algo tan delgado con dos pies que están separados sobre una superficie tan corta como el pie. en un cuerpo que es mucho más largo que el resto de la anatomía. O sea, los pies son... Sí, ustedes me entienden. O sea, un pie, qué sé yo, 41, 45, 39, 37, sostiene un peso gigantesco de un animal de dos metros, unos 60, unos 55 o 70 centímetros, en un equilibrio tan perfecto que puede inclusive sostenerse en un pie. Todo ese peso. Eso para mí ya es un hecho milagroso. Oiga, y hablando de equilibrio, le voy a traer a... lo voy a invitar a una persona, una persona equilibrada, que le tiene mucho cariño y quería entrar en esta tertulia para que además realmente se llame tertulia, porque le quiere hacer una pregunta. Yo no la sé, a mí no me contó. No sé, no sé, no sé si es profunda, íntima, no sé. Lo que sí sé es que verla caminar a ella es como lo que usted habla, es ver el equilibrio. No sé si la tenemos por ahí. ¡Ole, Marce! Me celebro y me canto a mí misma. Lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo, lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Y la pregunta que te tengo, Ramiro, es... Usted verá cómo se toma eso. Tal cual. Tal cual. La pregunta que te tengo, Ramiro, es... ¿Ya está esa canción atemporal que construyó tu alma para tu cerebro? ¿Ya está escrita? ¿Ya la escribiste? A veces creo que sí. A veces. Se llama... Yo no soy persona fácil. Pues bueno, quería que pasara a Luz Marcela a saludarte. ¿Te quiere mucho? Mucho. Claro. Qué bonito, Marce. Qué bueno que estés aquí. También me alegra verte. Pueden hablar un minuto. Yo tengo un minuto. Volvamos al átomo. Volvamos al átomo que a mí eso me intrigó. Eso me sonó... No, eso me sonó como esas flores en el tercer lente que para algunos comienzan a ser eróticas. Pero creo que no era la intención. No, porque lo primero, casi siempre lo primero que se ve no es. Ahí está. Hay que esperar un poquito. Siempre hay que esperar un poquito antes de tomar la determinación de exhibir unas palabras con respecto a algo. Y eso pasa con la fotografía. Ahí volvemos al tema de... Hay una frase. Yo no sé de dónde sacaron ellos esa frase, pero me parece... Creo que es la frase más sabia que ha tenido la televisión, que es hay que ver más allá de lo evidente. Sí. Que eran los Thundercats. Sí, señor. Y uno... Chitara. Uno... Si aplica eso en la vida, yo creo que va a poder entender mucho más las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo veo que le están pegando a una mujer. Y... Él es un hombre. Yo voy a defender a la mujer. Y me doy cuenta de... Después de que he pateado al tipo, me doy cuenta que ella antes, segundos antes que yo entrara, le ha pegado tres puñaladas. lo que yo veo es que le está pegando, no que él se está defendiendo. Ahora, me... me... una vez llego allá, puede pasar otra cosa, puede pasar otra... otra que... que también lo he visto. Y es... defiendo a la mujer porque el hombre le está pegando. golpeo al hombre. Lo logro reducir y ella me golpea a mí. Porque estoy atacando su amor. Y que yo ¿por qué me tengo que meter en una pelea que es de ellos? Las opciones siempre son muchas. Yo salgo a la calle y entro a cuadro y veo a alguien que está gritándole a alguien que corre y atájenlo me robó, me robó. Mientras golpeamos al que lo robó, el otro se va y resulta que este solamente estaba escapando del ladrón, el que golpeamos. y la gente se toma todo de una manera tan pasional que no tiene ese instante de reflexión antes de intervenir una historia. Y eso también es bueno porque así mismo analiza uno las películas o lo que ve. oiga y volviendo a esta historia perdón con el patrocinio de Galería Colombian Art y Arte Global Luz Marcela ¿quieres hacerle otra pregunta a Ramiro? La respuesta fue contundente todo quedó claro yo no soy persona fácil ya quedó muy todo quedó muy claro no muy bien un gusto verlos a los dos a ver a Filo y a Ramiro espero verte pronto y que ese libro lo podamos leer pronto también un abrazo para los dos ya sí un abrazo bueno efectivamente usted no es persona fácil yo como me lo encuentre yo como me lo encuentre yo sea el que esté robando a alguien no sé bien cómo cómo se haría la vuelta pero yo quiero volver a una a una cosa que me parece interesante después de oír tantas cosas de las que he oído porque usted siempre deja mensajes escondidos y yo quería preguntarle si un arte claro o evidente creo que ya lo ha dicho pero quiero quiero oírlo una vez más en su sombrero de sorpresas un arte claro o evidente es poco artístico o poco razonable volviendo a la pregunta que usted me hizo devolviéndosela un poquito no yo creo que hay que el arte una vez existe es lo que tiene que ser y el arte cuando se vuelve público de alguna manera es la única posibilidad que que hay de que subsista entonces cada quien lo toma a su manera hay gente que le gusta Warhol o a otros nos parece algo ahí hay gente que le gusta a usted le encanta Frida Kahlo Frida Kahlo a mí me pasa algo con Frida y es que yo siento que es más un ícono que lo que realmente hay detrás de de ella o sea no es la persona que yo portaría en bueno de pronto en la nevera así como un imán un magneto para para tenerlo porque su ícono es es un ícono bonito las cejas juntas el atuendo mexicano y todo esto pero para mí no representa lo que las multitudes llaman así digan no es que es el referente del amor del amor cual amor o sea es un un referente de un amor que no que no claudica es un amor donde prácticamente deja de existir porque realmente cuando cuando uno se refiere a a a esa relación tóxica entre diego y y ella el que lleva las de perder siempre es diego en esta época en esta época entonces y seguramente durante muchas épocas va a perder riego pero pero uno tiene que pensar un poquito realmente cómo sucedieron las relaciones las relaciones son de dos y esas y esas dos interpretaciones de la relación construyen lo que ellos quisieron no lo que nosotros quisiéramos lo que ellos vivieron le pertenece a ellos que vivieron no tengo la más puta idea yo no viví esa época yo 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 no yo no yo no era vecino de diego ni de frida pero sí sé que es la relación que a mí no me gustaría tener o por lo menos que si yo fuera frida no me hubiera quedado ahí o sea no me hubiera quedado ni siquiera recibir clases de pintura con diego ni a tomarme un guaro un tequila con 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 diego si fuera tan horrible como como pintan o sea si diego fuera ese ser malvado que que se pinta yo yo no 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 estaría ahí si fuera así ahora pensemos que de pronto diego era un bacán y que diego ribera llegue y le hice frida ya no te quiero más y ella le dice no si me si si no me quieres yo me mato yo me mato pues puta pues yo yo no voy a escapar frida pues me van como me vas a dejar no seas así pues puta diego malparido no me hagas esto y él le dice bueno te voy a dejar quedar pero pero pues puta tú sabes que yo quiero una relación más libre listo yo acepto lo que sea dale que quieres que quieres diego que listo vive tu vida y yo también vivo la mía entonces en ese momento llega como como se llama la chave la barca y llega y frida venga tomemos una de estas tequilitas y después nos lo comemos y diego y diego y ven porque nos llamamos a diego para que nos vea diego ya voy y diego la ve y se echan su polvo frida y tal o sea uno no sabe que universos se podían en una época en la que prácticamente todo nacía en la belle po francesa donde la la libertad sexual era exuberante donde donde la 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 vida la era otra cosa era otra cosa los poetas todos los poetas escritores pintores todo el mundo venía de París y con ellos llegaban las nuevas ideas y la nueva forma de amar entonces creo que somos muy pero entonces lo que no le gusta básicamente es la leyenda no 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 me gusta lo que la gente construye sin sin edificar antes unos cimientos de conocimiento sobre sobre lo que realmente pudo haber pasado o fue el mito el mito de las cosas que el mito de las cosas que por cierto de usted se han hecho un montón de mitos a usted le ha tocado enfrentar sus mitos muchas veces o se acostumbró a los mitos y ya le valen como diría usted y ya le valen huevo no yo yo dejo que los mitos siempre van a los mitos son como los chismes que siempre se irán deformando con con a mayor tiempo mayor deformidad de cualquier información entonces a mí lo que se diga de de mí a mí todo me gusta hacia adelante yo yo prefiero ir dejando el polvero algo en una ocasión soy cruel y despiadado y en otra ocasión puedo ser un tipo maravilloso eso es como como muchas relaciones en el amor al comienzo uno no no este el hombre perfecto no sé qué y pasa el tiempo y vuelve una mierda y uno es un malparido hijo de puta que lo que me hiciste y uno que te hice ser yo que te porque te dije que no te pertenecían y tú me pertenecías eso eso es eso es lo correcto pero ahí pero ahí pero ahí también es interesante el mito porque el mito el mito igual que te puede destruir la vida te puede construir la vida es increíble que a partir de un mito también puedan darle a uno una relevancia y convertirlo en un símbolo de algo en un momento dado necesario posiblemente o no para lo que se quiera vender en ese momento socialmente ¿no? Sí pues depende de dónde de dónde lo abordes o de dónde lo necesites por ejemplo a mí no me no me una de las cosas que me parece un engaño es para mí dar clases de actuación basado en una técnica me parece un poco desacertado porque pues yo no conocí a Stanislavski ni estudié con él ni y seguro ninguno de mis maestros estudió con él ni recibió la viva información de Stanislavski ni de Grotowski ni de Arto ni tal entonces prácticamente el método se me deforma en la medida en que los maestros van edificando su 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 parte experiencial puede ser la palabra su su experticia en sus experiencias a medida que que trabajan en en alguna metodología pero esa metodología no es 100% fiel o sea yo no puedo puedo enseñar el método de Stanislavski porque yo solo sé que se basa en en trabajar una cantidad de 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 conceptos basados en mi mi experiencia personal y dejar que aparezca ese sí mágico para que se construya un personaje pero es que como yo lo fabrico no lo fabrica todo el mundo y estoy seguro que generaciones antes que sí trabajaron con Stanislavski fueron muy pocas y estoy seguro que la la todo está este trabajo de los maestros no es que sea en vano pero pero miércoles siento que cada quien estaba buscando su idea de actuar de lo que es la composición del actor como como diseminar en esas partículas emocionales que es un actor para poder ir construyendo de alguna manera una actuación veraz o una actuación contundente que permita que un público reconozca eso como arte entonces esos conceptos yo la verdad es que no los consumo y no me gusta que que de hecho también en algunos casos quitarle el artificio le quita le quita también la razón a el arte por ejemplo el teatro y liberarlo de todos los artificios dejaría de ser también teatro ¿no? de acuerdo y seguramente si yo logro basar mi método en algún tipo de técnica que la he ido conociendo poco a poco porque mi mi experiencia me va formando y me va llevando a investigar seguramente eso así como me sirvió a mí puede no servirte a ti o puede no servirle al alumno o puede no servirle a muchos sin embargo el hecho de conocer la regla me permite que yo deambule en esa búsqueda por encontrar una verdad que es mi verdad no sé si es un poquito complicado pero yo creo que las cosas son es la diferencia entre la cuestión literal entre la verdad y lo verosímil ¿no? sí y recuerda que la verdad es una gran mentira porque la verdad es colectiva la verdad desconoce el individuo la verdad desconoce lo singular la verdad es plural todos creemos en una verdad siempre y cuando todos estemos de acuerdo y defendemos esa verdad pero si hay uno en desacuerdo pensamos que ese está equivocado y que ese miente que ese no tiene la razón que ese está perdido loco ese no es un individuo defiado está rayado está por lejos por lejos del círculo pero pero quien dice que la la locura de alguien no no tiene la solidez de la verdad del cuerno sabe que decía su amigo Godard decía algo como que la fotografía es verdad y el cine es una verdad 24 veces por segundo y así es la verdad existe si la ves de resto son chismes y confiar en que alguien está diciendo la verdad yo por ejemplo honestamente me quedaría hablando con usted horas ha sido y es un honor yo tengo yo tengo un librito yo tengo un librito Ramiro que me hicieron los hijos del sereno yo tengo un sereno aquí y este librito me lo hicieron los hijos del sereno cuando cuando empecé a invitar gente a esta tertulia y ellos me propusieron y me dijeron oiga don Veráfilo y por qué no a todos sus invitados les pide ya que a usted no le gustan las bibliotecas por lo menos haga de un libro una buena intención una verdad y pregúnteles a todos alguna frase alguna idea alguna imagen que les haya parece fácil pero no es tan fácil que les haya realmente cambiado el chip que les haya cambiado la manera de ver el mundo de alguna manera o que les haya dado una nueva idea de algo algo puede ser algo que le dice su papá algo que le dijo su mamá algo que le dijo su mujer no importa una frase para que este libro que yo construya con mis invitados algún día los hijos del sereno puedan disfrutarlo yo tengo dos eso una es de un maestro mío que creo que me dio la la información que necesitaba me dijo Ramiro uno no puede ir por la vida fascinado hay que observar y él me decía porque si tú has fascinado vas por la vida así pero no capturas el detalle y la otra es mía miento para escaparme de la incertidumbre de la verdad qué bonita miento para escaparme de la incertidumbre de la verdad claro es que cuando uno se acostumbra a tener tres lentes después 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 en el tercer lente lo que lo que la belleza que uno buscaba se convierte en una nueva belleza de otra cosa que puede estar solamente en la imaginación claro porque es que nuestra belleza es construida es una belleza manipulada acuérdate que no hace muchos años ser demasiado feo era circense tú podías si si no salías con X o Y estándar terminabas en el circo tu tercera mano que funcionaba muy bien y que seguramente podía llegar a ser muy útil para empacar más productos o para tocar una mujer se convertía en tu esclavitud y terminaba regalado por la familia en un circo tener dos cabezas demasiado ello para las mujeres no tener brazos era 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 parte de esa fealdad de nosotros para condenar al otro al exterminio al exilio y y desafortunadamente hemos construido así poco a poco las bellezas de acuerdo a los a las revoluciones vamos a hablar de revoluciones acuérdate que en toda esa época del romanticismo y no mandémoslo toda esta parte del medio ego y todo esto lo interesante eran las mujeres rodicitas así gorditas botichelis rodizas 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 esa es la palabra y de ahí en adelante viene una cantidad de distintos tipos de belleza o tener el pelo más largo más corto bigote no bigote barba no barba enroscada no más corta bello en el en el yo estoy seguro que a ti te debió tocar también cuando era muy importante tener bello en el pecho para nosotros los hombres si si alguien no tenía bello en el en el en el pecho era un gravísimo problema porque no era varonil no era no era sinónimo de hombría de animal no tener bello en la en la cara podía ser un trauma para alguien y así todos esos estándares de belleza se han ido manipulando a tal punto acuérdate del corset con las mujeres que son las que más han sufrido todo este tema de la belleza manipulada se convierte en una en unas estructuras sociales tan complejas y tan contradictorias con el pasar del tiempo es como 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 que a conveniencia vamos estructurando los nuevos seres humanos por ejemplo en otrora época las mujeres para poder estar fit y algunos hombres para poder estar lo suficientemente delgados se tragaban una una lombriz una una tenia una solitaria la tenia o solitaria la tenia y no lo digo yo lo dicen los libros de historia entonces se tragaban esta ese parásito que vivimos con él todavía lo tenemos pero sin embargo se sabía que eso mantenía a la gente delgada yo yo la tenía pero solitaria te tocaba comer dos y sigue sigue perdón y entonces se la comían y qué no se la comían y mantenían delgados pero así hasta esos puntos hemos llegado hoy en día pues no tienes la tenia pero tienes la liposucción entonces pagas unos costos y te sacan la grasa y entras en unos tratamientos que son complicadísimos para los seres humanos pero sin embargo los hacen porque es el sacrificio de estar bello que es un sacrificio válido porque por ejemplo una de las cosas que me parecen maravillosas sobre todo en en tema femenino aunque mucha gente no comparta un poco lo que voy a decir pero yo recuerdo muy bien que las mujeres si no se habían casado a los 20 años se volvían viatas y ningún hombre más las volvía a mirar y así con el pasar del tiempo fui viendo que aumentaba la posibilidad de edad entonces después eran los 30 y si tenía hijos que además todo mundo se queja de una cosa que viene es generacional o sea el tema de la pedofilia viene desde una cantidad de de ADN mierda nosotros venimos de un de una descendencia de de una cantidad de personas que comían y cagaban muy rápido no y y déjame decirte que que las mujeres si aún hoy día los árabes las casan a los ocho o nueve años pues nosotros también venimos de esa estirpe lo que pasa es que tenemos ahora todo va cambiando pero a mi mamá a los catorce años a los quince quedó preñada o sea o sea mi papá era un pedófilo ¿me entiendes? y mi abuelo lo permitió pero ¿y tu papá cuántos años tenía? no sé pero era mayor y no solamente es el caso de mi mamá de muchísimas mamás y de muchísimas abuelas o sea a los a los catorce quince años las casaban hasta hace poco a la chica Wayu también por un chip o por lo que fuera la gente sigue teniendo ese chip que que es un veneno que viene de atrás y nosotros no modificamos nada lo modifica el tiempo y pensamos que que hemos evolucionado pero hemos evolucionado ahora seguramente en treinta años van a pensar que que han evolucionado estos que somos ahora entonces la evolución es una 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 constante modificación de reglas impuestas ahora ahora metámonos un poco con la religión quieres yo encantado ok yo encantado porque sé que usted lo que realmente le llamaba la atención era como raparse y irse con los jare krishnas por el tema musical básicamente pues yo yo llegué a la religión por la música yo tengo un amigo que se fue con los jare krishnas porque decía que fumaba marihuana gratis todos los días claro quemaba incienso todo el tiempo pero pero si mucha gente lo lo hizo era parte de una rebeldía todos estamos siempre huyendo de de algo los punks los jare krishnas los rockeros todos estamos en una búsqueda constante los reggaetoneros también el reggaeton es una revolución así nadie lo ve así es bien interesante cuando algo causa polémica y malestar y no le gusta a los demás está bien hecho por eso por eso yo no puedo condenar ningún tipo de música con razón con razón a mí no me ve nadie porque lo estoy haciendo bien empieza a hacerlo mal tienes que dar de qué hablar no lo he estado haciendo muy mal por eso le digo a mí por eso no me sigue nadie porque lo he estado haciendo mal tengo que volverme más polémico bueno creo que es más vamos a hablar espero contribuir un poco mira todos el tema musical tú ves el tango era un estigma el asals era un estigma y luego llega el rock and roll y era un estigma a nadie le gustaba el rock and roll eso era del diablo después viene el rock y los rockeros y no sé qué y fue puta y eso es música de gatos y de perros esa mierda es una mierda es una mierda es una mierda pero luego llegan los punks y los metaleros y lo mismo y dijeron de nosotros y nosotros vamos a contribuir con esa misma mierda vamos a hacerlo los que nos criticaron o vamos a dejar que cada quien haga lo que le dé la puta gana yo prefiero alabar al que hace me parece buenísimo que alguien haga algo bueno o malo me guste o no me guste se quite los calzones o no se los quite yo le agradezco a a a todo lo que causa controversia porque quiere quiere decir que están haciendo algo y están causando inconformidad y eso genera cambios vámonos con la religión cuántas vírgenes hay yo tenía yo pensaba que sólo estaba la Virgen María sí o no preñada por la paloma y tal el Espíritu Santo yo yo hasta ahí viene va bien el cuento hasta ahí hasta ahí creyó va bien el cuento San José no se pregunta nada el man le preñan la mujer a mí cuál es la duda mi duda empezó un poco antes se acuerda a Dani Eva cuántos hijos tuvieron me imagino varios además de Caín y Abel tres fueron tres y los tres hombres cómo se come lo siguiente se pone complicada la cosa y si te vas más lejos mierda ok estamos eso fue Belén o Jerusalén no sé a dónde vas iban a buscando la estrella de Belén para para poder llegar al sitio cierto pero huían de Jerusalén ok estamos estamos en con los hebreos en la gran puta mierda de los romanos pero los romanos dominan porque son una una industria de guerra dominan y poncio pilatos pero entonces el rey de los judíos judíos romanos no no quieren a los judíos pero matan a a jesucristo cierto ahora jesucristo muere quedan los apóstoles diseminados y los romanos se van a roma que no queda cerca y pedro que es muy inteligente apóstol que antes fue capturador de cristianos o matador de cristianos o asesino de cristianos que luego se convirtió a jesús y a cristo ve guardando pero este man que es tan inteligente después de que le pegan esa masacrada a jesús el man no se le ocurre otra mierda que ir a formar a edificar la iglesia en roma eso plagado de romanos de romanos hasta el culo que buscan a pedro hasta por cartelito dibujado que saben quien es pedro y el man llega ya con su piedra tan y forma la iglesia en roma que es roma el vaticano de roma eso queda ahí dentro de roma que lo formaron en otro país por ciertas conveniencias muy interesantes ya que es otro tema ok llega este man forma su iglesia quien nos trajo la iglesia católica no los romanos los españoles quiebran los romanos pero los españoles tienen mucha mucha money mucha plata oh pues putas tan bollantes les va como un putas de bien en el mundo entonces américo espucio cristóbal colón van donde la reina reinita fue puto imagínese que es que yo quiero echarme un viaje pero no tengo con qué usted porque no me tiene una carabelas pero ellos en realidad estaban buscando ellos estaban buscando realmente el camino hacia las especies hacia la especiería que era lo que dominaba en esa época mejor dicho ellos iban en busca de otra cosa en busca de otra cosa al mundo que ya no era plano había teorías sí pero ellos creían que iban a oriente porque porque pensaban que la gente llegaba a un lugar y de ahí se acababa y se hundían las embarcaciones ellos iban preparados para que esa mierda hiciera así en el mar pero dijeron no esa mierda tiene que ir así así y seguro de pronto apareemos por el otro lado lo que pasa es que no tenían costa del otro lado al no tener costa del otro lado la cosa se complica porque tienen que hacer un retorno muy bien hecho porque ahí no se pierden entonces ese viaje a la luna o a Marte o a Venus porque era más o menos parecido llega a la iglesia católica aquí con un dios hebreo matado por romanos y enseñado por españoles en latín está dura la cosa ¿no? creo que hay hay que explorar un poco en el pasado para encontrar la verdad del presente y eso va para la política va para el arte va para todo mira los pixeles los pixeles tú coges a Van Gogh a Renoir y te das cuenta que los pixeles ya existían ese cuadro es mío ese cuadro son pixeles si yo me acerco con la cámara allá se deforma lo que tú ves ahí ¿qué ves? un paisaje ahí ves un bosque un bosque con niebla en una montaña y te acercas y son rayas inentendibles que que borran el paisaje no hay paisaje son rayas y así es esa es una esa es una metáfora muy bonita ¿eh? de lejos de lejos se ve un paisaje de cerca no son más que rayas esa es buena oye Ramiro y a mí me toca vuelvo y le digo aquí nos podríamos quedar no fuimos pero me están por allá timbrando háganle me están pidiendo pista yo no sé usted yo desafortunadamente no aprendí nunca a tocar ningún instrumento alguna época de mi vida cogí una armónica pero de borracho y creía que tocaba armónica vivía con varios amigos músicos y yo era con una armónica todo el día dándole pero obviamente no me salía ni una nota buena pero usted si toca bien la batería y yo en este momento después de toda esta tertulia de la hora y 22 minutos que llevábamos hablando yo si quisiera desahogarme dándole palo a esa vaina pero le voy a pedir a usted que lo haga por mí y nos despedimos con una buena baqueteada ramiro maestro un honor yo sé que no le gusta yo sé que no le gusta yo sé que es lejos de las vanidades pero hermano para mí de verdad es un honor mira hasta que me olvido hablar como hablo siempre porque es que no todos los días no todos los días tiene uno el placer de tener gente que lo haga hacer eso que a usted le gusta estallar el cerebro o la mente eso lo voy a pensar después igualmente mi querido veráfilo estamos hablando un abrazo y un abrazo un abrazo un abrazo ¡Suscríbete!